El magistrado a cargo del caso dispuso la detención preventiva de esa señora una vez que ésta sea dada de alta médicamente en el no se lo come en el cuarto día se encuentra internada. Tenemos conocimiento que posiblemente en el transcurso de las siguientes horas ésta va a ser dada de alta y bueno pues será ya seguramente trasladada hasta este centro de orientación femenina donde guardará detención preventiva de acuerdo a lo dispuesto por el señor magistrado. Tenemos conocimiento de que no se ha sometido a estas intervenciones para poder curar sus heridas y demás que por cierto son internas entonces ayer también el magistrado dispuso que reciba pues atención psicológica o en su caso psiquiátrica si es que fuera necesario para tratar de convencer a esta persona que reciba la atención médica correspondiente no solamente pensando en su integridad física sino también en la integridad del nuevo ser que está llevando en su vientre.